Ay, no tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Mujer, el diablo te viene a ver, tráeme en el pecho un clavel, tráeme en la mano un papel, para ti, para ti. Mujer, el diablo está aquí en la puerta, ¿por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas cancan para mí? Para mí. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? ¿Cuándo no estés aquí? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tendré que mentir. Mujer, mujer, no sepa qué decidiste, el diablo va a estar muy triste, me está cuidando de ti. Para mí. Para mí. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tendré que fingir. Si preguntan por ti, si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tendré que mentir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!